De momento silencio desde aquí, desde Génova, pero ya sabemos que mañana Casado reunirá a su núcleo duro a las 11 aquí en Génova, reunirá al comité de dirección. En cuanto a lo que hemos vivido hoy aquí, esa amplia manifestación, según delegación del gobierno, más de 3.000 personas se han concentrado aquí para pedir la dimisión de Casado, mientras que muchas de las personas con las que hemos podido hablar decían que la solución para ellos era Ayuso. Se posicionaban claramente en favor de la presidenta madrileña. Durante toda la mañana, durante las más de dos horas que ha durado esa manifestación, en todo el tiempo un amplio despliegue policial ha estado protegiendo la entrada de la sede de Génova. El último movimiento de Génova para afranjar la crisis no ha convencido. En un día, Casado ha pasado de acusar Ayuso de conductas delictivas, a cerrar el expediente abierto a la presidenta madrileña y dar por buenas sus explicaciones sobre el contrato de su hermano. El miércoles por la noche, cuatro días después de las elecciones en Castilla y León, estalla la crisis. Díaz Ayuso acusa a Casado de orquestar un supuesto espionaje contra ella. El Pepe lo niega. Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel. Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta. Un gran choque que llevaba meses gestándose. Casado rompe su silencio el viernes y pide a Ayuso que aclare si su hermano cobró comisiones de un contrato de la Comunidad de Madrid. Insinúa que la presidenta podría haber cometido algún delito y ella defiende que no hubo irregularidades. No permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Eso no es ilegal y lo ilegal es si yo intervengo. Nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano en absolutamente nada. Pocas horas después, la presidenta en un comunicado pone cifras. Su hermano recibió, asegura, 55.850 euros por sus gestiones comerciales. Un pago a sus servicios por conseguir material sanitario en China y no una comisión, según Ayuso. Contrato que investigará la Fiscalía tras la denuncia de la oposición en Madrid. Fuera de Madrid, los líderes del PP no ocultan su preocupación por una guerra que ya les afecta y piden una solución rápida. Tiene que tener una resolución rápida y no una resolución de meses. Y el foco se sitúa en él, Teodoro García Egea, el número 2 de Casado. El señor Egea ya está tardando en dimitir. Pero es que después de la entrevista de ayer de Pablo Casado, pues estoy pensando si no le tiene que acompañar también. Por sorpresa, Génova hace público el sábado que Casado y Ayuso se reunieron el viernes. Un cara a cara con versiones contradictorias para el entorno de Casado supone un avance. Para Sol es una reunión infructuosa. Después llega el anuncio del cierre del expediente a Díaz Ayuso. Un giro de guión que parece insuficiente. El PSOE ha anunciado que ampliará mañana su denuncia ante la Fiscalía por el contrato del hermano de Díaz Ayuso. Y desde Más Madrid hablan de prácticas corruptas en el PP. El señor Casado ayer decidió que lo que antes de ayer le parecía poco ejemplar e incluso con bastantes indicios de ser corrupto, ayer le pareció que era condonable. Esta semana vamos a volver a la Fiscalía para trasladar la nueva información que la propia Isabel Díaz Ayuso reconoció el viernes de esos cuatro contratos de su hermano con esta empresa.